¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan. ¿Qué tal estáis, sobrerillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Voy a traer a MyDarling en la jungla, ya sabéis. Estos primeros vídeos que haga los quiero subir de mis mines, ya que es, obviamente, con lo que más rápido me puedo adaptar a la nueva season, ¿sabes? Cuidarme aquí, cabrones. Es con lo más rápido que me puedo adaptar a la nueva season, así traer las guías, bueno, gameplays guías más rápidamente, ¿sabes? De una forma más eficaz, ¿no? Más efectiva y más segura, así que bueno. También quiero traer en top Jax, Irelia y tal, si están jugando con la FURIA de GIMS y están bastante bien, ¿eh? Ya he probado Jax y Irelia y la verdad que pegan mucho, así que bueno. Pero como que lo digo, primero quiero traer a mis mines, como ha sido Pantheon, Sejuani, B, son los personajes que los tengo ya más que mamados. Hostia, qué buen pull me ha hecho, he perdido muy poca vida. Bueno, tanto que me voy a hacer primero y todo los chocobos, me acabamos para allá. Hay que limpiar primero los pequeñillos, ¿eh? Hacen bastante daño. Ahí, ahí. Intentar siempre que farméis con B en la jungla, intentar con la E golpear a... Coño, ¿quieres pegarle? Más el máximo número que puedas. Por ejemplo, los lobos te los hacen muy bien, porque desde el centro golpeas siempre a todos. Voy a poner un ejemplo. Y te puedes ahorrar bastante tiempo. También está bien porque la nueva jungla al principio se hace un poco vuestra arriba con algunos campeones. Pero vi como tiene el escudo y tal de la pasiva y pega muchísimo con la W y tal. También se cura bastante con el machete porque la W pega mucho daño. Está bien, ¿eh? Está bien. Mira, ahora ha vuelto la niñata. La lolita. Y el puto Yasuo, el trijard de RB que no está y se pone a pulsar como un loco, ¿sabes? En vez de darle un poco de redención y las hitear. Yo lo haría. Pues soy un caballero. ¡Cámonos! Estaba pensando en ir a base, digo. ¡Qué polla! Tenemos a Jason Top. Y ahí está desaparecido últimamente. No sé cómo le habrá sentado los cambios de la sesión y tal, pero... Tampoco creo que tenga ningún ítem así que le dé especialmente ventaja, ¿sabes? De los que han cambiado. Pues ya probado, vi. Está muy bien. Está bien porque... Si te puedes hacer el guerrero rápido, o sea... Va más o menos bien la partida y te lo useas. El daño que tienes llega a dar miedo. O sea, el early mid da mucho miedo, ¿sabes? Entonces... Me gusta hacerle... El de este, el guerrero y después el guantelete. El guantelete le va jodidamente bien. Ahora es muy barato. Vamos, vamos. Hostia, primero esas balonitas. ¡Uy, qué mal te veo! ¡Uy, qué mal te veo! ¡Aquién montaña de mierda! ¡Uh! Venga, toma por el mundo. Está bien, ¿eh? Bueno, así es como... Así es como... Así es como me da gusto. Así es como se me inflama, sobrino. Es así precisamente como se me inflama. Llevamos un farmeo bueno en la juna, bueno. No hemos recaleado... Recaleado aún, que diga. Vale, ya me he llegado para la fecha hoy. No hemos recaleado aún y... Bueno, hemos hecho un buen farmeo y tenemos una kill. Así que mejor no se podría empezar. Preferiría que hubiese sido la primera sangre, pero bueno, así también está bien. Y la lolita que ha entrado tarde y ya se ha cargado al ciego, así que está bien. Vámonos, vámonos. Muérete, cabrón. Vámonos, vámonos. Y es lo que digo, el guantelete ahora está muy bien, ¿eh? Con B está muy, muy bien. Es muy barato. Y un ping. No voy a hacer ni botas, ¿eh? Al principio quiero tener el guerrero cuanto antes, ya que vino gankeada con velocidad de movimiento. No recomiendo hacerse... O sea, las botas las podéis hacer si tenéis el dinero. Pero es un personaje que gankea con el knockout de la Q, ¿sabes? Básicamente tiene sus tres hits y poco más. Después ya te usas del smite y tal. Y que a mí me gusta jugarla así, ¿eh? Personalmente. Las botas son importantísimas en la jungla para tener esa movilidad y tal, pero... Yendo bien y tal, lo que quiero es tener el guerrero cuanto antes. Y ver es que palos, ¿eh? Voy a poner aquí el ping. Para cubrirlo un poco a Ani. No tiene movilidad. Y se le gankea a Ani y lo puede pasar muy mal. Baja al ciego, ¿eh? Vale, esto huele a counter gun. Aguantad, amiguito. ¿Dónde va a saltar Calista? ¡Uh! ¡Te pillé! Ven aquí, ciego cabrón. ¡Uh! Venga, a tomar por el culo. Vaya entrada he hecho, madre mía. Cuando gankéis a una Calista, siempre esperad a que dé un saltito. Porque al principio, sobre todo, que no tiene mucha velocidad de ataque, cada salto es bastante lento. Entonces, si tú, tal y como ves hacia dónde va a saltar, vas hacia ahí, es casi imposible que falle la kill shot, ¿eh? De hecho, estuvo aguantándole, aguantándole, a la que lo vi, hasta tiré el flash. Flash, ¿o? Y le saquemos los dientes, ¿eh? Está bien. Calista ya está muerta, pero es que la ha matado dos veces. Pero está jugando bien la Lolita, ¿eh? Lo tiene amargado. Teniendo ulti, ese tío está muerto, ¿eh? A ver si llego antes de que recargue la pasiva. ¡Eh, que se va, que se va! ¡Eh, que se va! Por un segundo, ¿eh? ¡Cambio en la puta! Bueno, vámonos, que está bien. Las runas y maestrías os las dejo en la descripción, ahí ya lo sabéis. Sobre niños, no me seáis pupas. Lo hacemos saltar con el knockout de la... ¡Eh! Va, me lo va a quitar porque no tengo smite, ¿eh? Llévatelo, llévatelo. ¡Métetelo por el cangrejo! Tío, cabrón. Eh, me voy ya. ¿Cómo, me llega ya? ¿Cómo que no me llega, coño? No, 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 no entréis, no entréis porque... Nos puede hacer ahora un countergally sin y perdemos la ventaja que tenemos, ¿eh? No estamos en condición. Ya era muy Gredia entrar ahí, ¿eh? A este sí. Aquí. Sáltame con la E. ¡Vale, vale! ¡Tío, ha volado! Ha volado el cabrón. Tiene daño, ¿eh? La niña de los cojones. Bueno, está bien. Gasté el ulti, se me puso en CD y no llega a cogerlo. Me cago en la puta. Quería asegurar el kill, pero, hostia, no me esperaba tanto daño por parte de la lolita, la verdad. Está bien, ¿eh? Estaba jugando con runas de full AP. Venga, vámonos, vámonos. Ahora sí. Hoy tenemos el guerrero al minuto 8. Es como está bien. Las boticas. Venga, vámonos, vámonos. Lo que pasa es que se ha puesto el ulti en CD, tío. El gankeo fue bueno. No, barbita. Se la han garchado, ¿eh? Graves está... Está súper fuerte esta season, ¿eh? Pero mucho. Sí, sí. También se está llevando a la jungla, Graves, ¿eh? Aparte a de carry. No me dais ni para empezar. Tiene un daño bestial. Cuando empiezas a tener críticos y tal, flipas. Pegado de escopetazos, te saltan las muelas a base. Y ahora con el daño que tengo, donde entre... Que tengan cuidado, ¿eh? Los pillo. ¡Mire, mire, mire! ¡Eh! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Rito, cabrones! ¡Os odio! Le había metido el puño hasta el codo, ¿eh? En el orto. ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Cago en Buda! ¡Qué rabia, tío! Era... Era una doble kill, ¿eh? Porque a la galista la reventaba. Y si se acercaba Blitzcrack para intentar... Al salvarla... Lo paraba con el smite y lo deleteaba él también. ¡Venga! Venga, pero no nos está mal. Tenemos que hacernos el Drake ahora, ¿eh? Que están los otros volviendo de base. Tenemos el boss poseado. Ya se está en base. Venga, está en mida ahora, ¿eh? Pero con el daño que tengo es que... Lo vamos a hacer en un momento, ¿eh? Grace también pega mucho. ¡Venga, que copetazo pega! Venga, ya vemos, Drake. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh! Va, ha gastado el flash en coletas. Elástico. Que tenía también nivel 7 de Lissini ahí solo yo con el mana que tengo y tal no puedo meterlo. Porque aunque me hubiese llevado uno, le daría una muerte quizás a Yasuo. Y estoy en racha, le hubiese dado mucho dinero. No se haría cuenta para nada. Si se ha aguantado un poquito más la Lolita, ¿no? Si tuviese flash en Yasuo, sí que hubiese sido bueno. Pero no, está bien. No, ahora sí. Hay que jugar con la cabeza, sobrinos. Bueno, hay que usar los dedos. Pero moviendo los dedos con la cabeza. Joder, me editaba ese blue, ¿eh? Me cago en la puta. A ver, se la ha cogido Malfa. Vamos bastante igualos, ¿eh? Pero yo Bifid y eso... Uno a Bifid con el Guerrero Nuevo, ya os digo que... Donde entre voy a tener mucho empate. La está bien. La está bien porque entre Kalista y Yasuo... Todo el daño es ataque básico. Y nos vamos a quitar muchísimo daño. Hay que pegarse mucho aquí a la pared para llegar al lobillo. ¡Oh! B, algo que no puedes fallar con ella es la Q, ¿eh? Si fallas la Q con B, te quedas con la mitad de lo que es el personaje. Ya que tienes que aprovechar ese pequeño lockup para conbearle y tal, ¿eh? Y además es mucho el daño que mete. Está muerto, boleta. ¡Buena, buena! Ah, no le llego, ¿eh? Estaba pensando en meterle el flash ulti. Pero no, está bien. Vale, te van a ver fijo. Vale, vale. Era obvio que ahí estaba guardeado, ¿sabes? Cuidado ahí. Cuidado ahí. Hostia, qué buena, chavala, que la han hecho. ¿Cómo se te han quedado los huesos? ¿Cómo? ¿Pero cómo se te han quedado los huesos? Madre mía. Le ha echado mano al garnate y no la ha soltado. Se lo trajo, se lo tiró el ulti a la calista. Es un combo bastante conocido ese. Se me está yendo la flapa. Estás ciego también, ¿eh? ¡Qué guira esta! ¡Oh! Venga, toma por el culo. ¡Oh! Vale, para el Graves, ¿eh? Ahora está el flash. ¡Mátalo! Vale, vale. ¡Ey, que nos ha muerto! Madre mía, qué mala suerte, barbitas. Qué mala suerte has tenido. Al menos se llevaba uno. Yo no me podía quedar a luchar más porque siempre se han llevado una muerte y... Doy mucho dinero, ¿sabes? Y una muerte y tres asistencias. No salía cuenta para nada, ¿eh? Bueno, está bien. ¡Ay, ay! Eso es lo que digo. Con B y la Q tiene... Tienes que intentar siempre, siempre darle, ¿eh? Pues... Está muerto el coleta. Madre mía, eso le pasa por ser un pupa, ¿eh, tío? Eso le pasa por ser un pupa, ¿eh, tío? Por ver que estaba ahí a secar al principio y pusear ahí a muerte para que perdiese toda la experiencia. ¡Párate, jodas, cabrón! Que te huele la coleta, pollo. ¡Qué cagüena! Se no muere, pero buena igual. Porque ahora yo puedo aprovechar y tirar la torre, ¿eh? ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Cómo sabía que me iba a tirar la Q! ¡Oh! Tira, huesito. Vale, va. Vámonos, vámonos. No, no tire más eso. Sabía tal y como me pegó el chute, sabía que me iba a tirar la Q. Y pegué una Q súper corta, lo justo para... Para moverme y que no me diese. Si me haga la Q me garchaba. Ah, está bien, tío barriño. ¡Madre mía! Te ha cogido la cadena y se la ha pasado por los huevos. Y después te la ha devuelto. Y se lo garchan. Se está cometiendo... Se ha cometido muchos errores, tres, ¿eh? Estoy llegando. Tírame, tírame la Q. ¡Madre mía! ¡Cómo sabía! ¡Cabó tu tumba! ¡Venga, toma por el culo todos! ¿Habéis visto el daño que tengo, no? ¿Lo habéis visto, sobrinillo? No, me lo invento yo. ¡Madre mía! Tírame el flash. Igual he llegado con la Q sola, pero quería darle instantáneo para ver si salvaba a la... A la Lolita, ¿eh? Pero justo llegó a tiempo la Q. Bueno, está bien. Como estaba bajo de vida y tal, y estaba ya Lee Sin debajo de torre, sabía que me tiraba la Q. Digo, coño, si lo pillo con el ultito, ya le pego a la torre. Y así fue. Pero está bien. Y el guante LED, ¿eh? Empezando por el brillo siempre, sin ningún tipo de excepción, sobrinillos. El brillo con B es la hostia. Con el guerrero y el brillo ahora mismo deleteamos a cualquiera, ¿eh? Randoing también le va muy bien. Que por supuesto con un Yasuo y una Galista me lo haré. El guante LED es brutal porque tú le metes el knockout de la Q con B. Así aún tiene un slow que te deja meterle uno o dos golpes más y eso es mucho daño, ¿eh? Ahí, le he llegado, le he llegado. Ahí con ese es justo ahí, ¿eh? Venga, ya tenemos Drake. ¡Qué malos veo! ¡Qué malos veo! ¡Ven aquí! ¡Ven a mirar al ciego! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Tómalo por el culo ya! Pero ya, ¿no? Después te vas a ir a tomar un poco el culo. Pero te vas a ir ya. Porque así lo quiere Mike Dudley. Y como veis es que apenas pierde vida la jungla con la pasiva y el daño que tiene. ¡Cuidado! La han vuelto a pillar, tío. Zerese y Grey no están tirando su partida, ¿eh? Bueno, la Lolita y yo vamos bien. ¡Vamos al hogar, Chabunaku! ¡Mételo un martillazo, coño! ¡Te falta un huevo! Con esto me engancho yo aunque tenga un nivel menos, ¿eh? Con el guerrero y el brillo. Aunque tenga minions. ¡Ven aquí, cabrón! ¡Vale! ¡Fuuu! ¡Venga, a tomar por el culo! ¡El bendito bait del ulti! Se que lo hace el heraldo del Grey. Ahora voy a lo que es mi hijo. Tengo que pusiar esto primero. Vale, vale. Ahora sí, ¿eh? Le dejé que creyese mal fight que me podría llegar a matar. Vale, para el Grey es mejor, ¿eh? Así pusiará con las líneas. Le dejé esto y después, cuando le queda poca vida y te guardas una E, le metes ulti, es mighty E y le quitas al tío un 40% de vida. Aunque sea un tanque, ya lo habéis visto. Porque el guerrero está roto, es lo que tiene. De garcha. De garcha. Ahí, la muerta. ¡Oh! Ahí. A donde salte siempre, ¿eh? No falléis nunca. No falléis nunca. Me cago en la puta. Que ron por la puta grieta con mis cojones. A tomar por el mundo ya. Hostia puta. Se voy a mi espalda, que os llevo. Que os llevo, amiguitos. Legendario ya. Minuto 18, no está malo. Dejo que mis puños hablen por mí. Mira, ¿no? Mejor. El primer ítem del calibrador. Que este está bien porque va escalando, ¿eh? No, seguramente la dámela, cabrón. Me da 500. El ítem es el primero del calibrador. Va bastante bien hacerlo en early. Porque se va cargando. Y te acaba dando por poquito dinero 300 de vida y 15 de daño. Está bien. Cuidado, Grevio. ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? A mi Giko. Boa, la ha deleteado, ¿eh? Madre mía, que buena. Pero se muere ya. Hasta ahí. Hasta ahí ha dado. Está guapa esa skin de Jace, ¿eh? Madre mía. ¿Dónde te veo los dientes? ¡Mira, mira, mira! A este. Claro que mate. Venga, está bien, está bien. ¿Dónde va? Muerta. ¿Cómo estoy hoy con los esquives? Tío barriño, sin tajado. ¡Cabrón! Me cortó la Q con el silencio del ulti. Me cago en la puta. Le iba a flashear por encima y meterle la Q a Kalista, ¿eh? Y después a él me lo garchaba porque no tiene daño. Joder. Me ha quitado un Big Play ahí. Caballa de Surrens y de pollas. Si llegaba al alcance de flashearle por encima, reventaba a Kalista del Congo, ¿eh? Con la vida que le faltaba. Y después le metía el smite al... Estaba tú planeado, le metía el smite al Mazinger y... Lo cosía, hostia. ¿Quién necesita una paliza? Ya no me va a decir eso de... Gol en que se duerme, se lo lleva a la corriente. Iba a decir, ¿Gol en sin dientes? Se lo lleva a la corriente igual. ¡Ahí voy yo! ¿Venirá aquí, cabrones? ¡Oh, cómo le esquivó el brazo! Si es que estoy... ¡Estoy fortote hoy! ¡Oh, madre mía! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que os paso a todos por el fufu de mí! ¡Que os pasáis todos por el fufu de mí! Hace la cobertura a los besitos. No le está saliendo buena partida, pero a ver, las intenciones a veces están siendo buenas. Lo que no le están saliendo. Hay veces que salen, hay veces que no. Se lleva una lanza de regalo en el pecho. Ahí se lleva. Se llevan ellos la torre de sobras. ¡Tengo ya para el calibrador! Me iba a hacer... Este es el randuin, pero me iba a hacer el calibrador. Y ahora el randuin, ¿eh? Para los críticos de Yasuo... Se está jugando muchísimo personaje de críticos, sobrinos. Y ahora el randuin, que le han dado 50 más de vida, después del nerf que le pegaron. Como te quita un 10% del daño de críticos y tal, con una stab y eso, aguantas bien, ¿eh? Es un combo interesante. Están todos arriba. Está Lee también, ¿eh? Así que esto es Free Drake, sobrinillos. Esto es importante. Venga, está bien. Dámelo a mí. Y ahora mismo voy jodidamente mórbido, ¿eh? Ahora mismo aguanto... Aguanto muchísimo en el calibrador, en el guantelete. La stabia aguanto muchísimo. Y aparte pego unas hostias de la hostia. ¿Eh? 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 ¿Dónde pollas va? ¡Está muerto, cabrón! ¡Ah! ¿Dónde va? ¿Dónde pollo? ¿Dónde va? ¿Dónde pollo? ¿Dónde va? A este tío Barry no se le puede garchar. Está escrito así. Tal cual. Me ha vuelto loco el Mazinger ya. Dejo que mis puños hablen por mí, dice la migica. Anda, si te digo yo lo que piensa por mí. Te iba a sacar de espaldas. Y algo me gusta mucho esta humil que estoy usando, ¿eh? La probé una vez y dije, joder, cómo tira. La verdad que es que tienes mucho daño, mucho aguante y un buen CC con el guantelete. Se ayuda bastante a mí, ¿eh? Uy. Vale, saca dos niveles. Mira, mira, mira. ¡Madre mía! Cómo se ha recuperado y ha perdido dos oleadas bajo turno al principio, ¿eh? ¡Ahí su fofo pequeñico! ¡Ahí viva su fofo pequeñico! Ahí, ahí. Voy a nivel 15, voy bien, ¿eh? Está bastante en experiencia ahora la jungla. Ese push no tenía sentido. No es que a veces que al equipo se le va la flapa y viene ahí la torre y se ponen a juguetear cuando siempre tienes la de perder. Si es que ahí no vas a lograr nada. Mejor buscar objetivos juntos con el equipo y tal. Pero cuando te quedas ahí hay que hacer split y pusar líneas mientras defienden esa torre y tal. Es lo que hay que aprovechar. Quedarse ahí y hacer un permapush nunca fue. Bueno, y más si no estáis todos. ¡Buena, buena! ¡Se lo ha esquivado! ¡El musito! ¡Oh! ¡Ya lo ha esquivado! ¡Joder! ¡Es la segunda vez que me corta la Q, tío, con el silencio. Me meten hasta los huevos. Lo mataba, ¿eh? Lo mataba y me escapaba, además, con el flash. ¡Joder! Pues dos veces que lo he usado, muertes que me ha quitado el cabrón. Lo está jugando bastante bien. ¡Joder! ¡Ah, en el pecho! ¿Quieres sentirla en el pecho? Mira cómo muere. No tiene ulti, ¿eh? Tienen coletas abajo. ¡Perdón, sobrinillo! ¡Perdonadme, sobrinillo! Mira aquí, Lolita, detargada. ¡Métele, métele ahí! A mí, con reducción de enfriamiento le viene muy bien. Le he cogido yo antes el blue porque me hacía mucha falta. Al principio pierde bastante maná. ¿Qué, lo hacemos? ¿Hay huevos o qué? Igual no tienen visión. ¡Vamos, vamos! Esto es peligroso. Es que me doy mucho daño, tío. El porcentaje de vida que crees casi nada, ¿sabes? ¡Oh! ¡Venga, ya vemos Baron! ¡Ya vemos Baron! No lo han visto ni venir. Esto ha sido un Baron al más puro estilo origen. ¡Buena, buena! ¡Míralo! ¡Hencargao la Kalista! ¡Qué camino! ¡Venga, buena, buena! ¡Contaba él! Parece que no, pero os lo prometo, sobrino. Contaba con ese golpe. El que le diera a Kalista, pero no esperaba que fuese suficiente para matarla. Al final me quedo de puta madre. ¡Venga, vámonos! Si os fijáis yo, casi todas las partidas que tengo conmigo, cuando tiro un ulti siempre viro que hay algunos en línea porque también le mete bastante daño y le mete un pequeño noca, que parece no, pero molesta bastante. Siempre buscando un carry. ¡Eh! ¡Se han rendido, cabrones! ¡Cabrones! Que se me estaba inflamando. Me lo estaba pasando bien. Me cago en la puta. Bueno, sobrinillos. Ya os lo he dicho. Traeré en top y tal más personajes. Supo, mid, incluso alguna de carry me animaré a traer. Pero ahora de momento, al menos durante uno o dos vídeos. O bueno, quizás el siguiente lo traiga de top. Ya, depende como me dé. Oye, también quiero traer a Kalista. ¡Ay, Kalista! ¡Qué digas, pollas! A la flaca y al farolero. O sea, a Jax y a Irelia porque se estaban jugando con una build con la furia de Guinsoo que está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Y bueno, creo que lo veáis y tal. Pero también quiero jugar algún main que me queda por ahí en la jungla y tal. Y bueno, pues eso, sobrinillos. Espero que os sirvan de alguna partida y ya si lo paséis bien. Esta partida ha sido jodidamente divertida, tío. Pero divertida de cojones. Yo me lo he pasado bien, al menos. Vosotros no sé, pero yo me lo he pasado bien. Pero mucho, además. Así que nada, cabrones. Nos vemos en la siguiente y nos vemos. Venga, sobrinillos.